¡Oh! ¡Qué sorpresa! No sabía que estaba grabando, aunque le haya dado yo a grabar. Y me pilláis aquí con mi camiseta del Gineta Rock, una taza del Gineta Rock y el cartel del Gineta Rock. ¿De qué voy a hablar? Pues del Gineta Rock, por supuesto. De hecho, estoy tomando el café, que no es postureo nada más, ¿eh? Y antes de empezar diréis, madre mía, José, ¿cómo no vas a hablar bien del Gineta Rock si te regalan camisetas, tazas y demás? Pues no, esta camiseta la compró José con sus billets. La taza también la compró José con sus billets. No, mentira, la taza se la cambié a Loli, un fuerte abrazo a Loli, la encargada del Merchant del Gineta Rock. Se la cambié por un disco de Kerstanger, así que muchísimas gracias y gracias por todo de vida. Pero bueno, quiero decir que no es regalado, tampoco tal. Y la entrada a José Ra siempre que apoya al festival y la entrada nada más salida a la venta, saca atrás. No soy de esos de, oh, oh, apoyo el festival pero regálame la entrada. O sea, no, 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 yo apoyo el festival comprando mi entrada. Y bueno, por fin, por fin han completado el cartel. Se ha descubierto ese tercer headliner del festival del Gineta Rock 2018 que tendrá lugar el 29 de septiembre en la Gineta Algoacete. Menudo cartelico, menudo cartelico les ha quedado a los billetes. Ha sido un cartel bastante, bastante, bastante homogéneo y heterogéneo a la vez. ¿Cómo es eso? Bueno, pues es que hay de todo. Sí, hay un montón de estilos, creo que todos cuadran, ¿verdad? En la etiqueta de Grupo Gineta Rock, la inmensa mayoría. Survaella e Invain, que son los primeros de los que voy a hablar, fueron los clasificados. Gracias a la BattleBand, que si no recordáis qué es eso de la BattleBand, pues hice ya un vídeo. Arriba en lo de las tags tendréis un enlace a la playlist de todos los vídeos de José Oracuse, que son el apartado en el que hablo de más de música que de otra cosa, ¿verdad? Pues ahí tendréis el vídeo de la BattleBand, por si queréis enterar de qué tal fue y todas esas cosas. Survaell es un grupo de black metal así con tintes fall, bastante curioso. Invain nace en un speed power metal también bastante curioso, así que ya desde el principio, porque supongo que serán los que abran, ya va a haber caña a saco. Snake Ace y Seven Hell son dos grupos también guapísimos. Los grupos tienen una calidad bastante guapa y son de esos grupos que están a ver si salta la libre para pasar ya al escalón Gordaco, al siguiente escalón que yo creo que tiene muchas posibilidades de pillarlo. Desde mi punto de vista tampoco voy a decir, voy a intentar hacerlo lo más objetivo posible, pero ya sabéis que yo no puedo porque es que me encanta el festival y soy una persona muy crítica. Tenemos a Celtiberian que presentan Day Wars en el festival, el último disco que han sacado y que seguramente me pillé yo allí porque igual esto que dice, no, apoyad a las bandas de emergentes y tal, pero luego no compro un fruto disco. Pues en mi caso, sí, yo allí intentaré pillar. Además, Infamia, por ejemplo, también presentan el nuevo disco y seguramente me venga ahí cargadico yo de CDs para acá. Tengo pensado hacer un vídeo del significado de comprar los CDs hoy en día porque ya prácticamente nadie utiliza CDs para escuchar música, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema. El caso es que Celtiberian presentan disco a una banda de calidad internacional que llevan el metal manchego, fol manchego, Celtibero, por fuera de nuestras fronteras. Creo que, bueno, han demostrado de sobra la calidad que tienen y además es que van a más. O sea, es en plan de cada disco que sacan no es un escalón, es un abismo. Es en plan de joder, ¿hasta dónde va a llegar esta gente? Pues mira, míralo, un poco como van tirando. Un placer y una fiesta asegurada porque son unos cachondos y muy buena gente, así que nada, lo veremos allí. Infamia también presentan, como os decía, su nuevo disco. Una banda que me mola mil, con ese toque de power, pero con unas letras bastante reivindicativas. Creo que son bastante realistas, bastante directas. Es una banda que a mí me encanta, ya la han tocado también en el festival anteriormente y demostraron que son la repolla y yo disfruté muchísimo con esta banda y a ver qué tal es la presentación del nuevo disco, pues supongo que estará a la altura o más que la anterior, ¿verdad? Así que ahí estaré disfrutando como un enano. Mad Haters es un grupo que viene desde Suecia. Yo la verdad es que no los conozco mucho, pero es la banda típica con sello jineta, ¿verdad? Que es una banda no muy conocida, que es fácil de... fácil, entre comillas, o barato de traer. No es de estas que se han subido a la parra, pero que tienen una calidad que lo flipas. Que a lo mejor son desconocidas hasta cierto punto, pero una vez que las ves en directo, te entran, te entran. Así que nada, estaremos ahí probando a ver qué tal son estos suecos, qué tal se lo curran en directo, que por cierto, últimamente está el metal sueco que lo flipas, ¿no? Está ahí a saco, hay un montón de bandas. De hecho, en Leyendas del año pasado había un montón de suecos. Pero bueno, que se me va la mierda en pedo. El último grupo anunciado, que fue Zenobia, es otro de los estandartes del heavy metal más clásico en este país. Los herederos, desde mi punto de vista, unos herederos sonoros un poco de Tierra Santa, ¿verdad? Una evolución de Tierra Santa, con un sonido mucho más moderno, mucho más potente, con letras más curradas. Y, hombre, personalmente me gustaban quizá un poquillo más en su primera época, cuando no se fijaban tanto en la espantajería de Mamá Rachet, ¿no? Que quizá lo introdujo un poco Víctor de Andrés a la hora de meterse a la banda. Por si no conocéis a Víctor de Andrés, supongo que sí, que los que sois asiduos a YouTube, pues ya lo conocéis. Es el... hacía vídeos de consejos para guitarristas y demás. Es un showman del copón y es el de... ¡Mentálicamente, de puta madre! Creo que es un tío, vamos, que sobra las presentaciones, es un showman. Puede hacer las cosas más simples del mundo y que te flipe por el showman que es el espectáculo que da. O hacer la cosa más complicada del mundo y que parezca súper sencilla por el espectáculo que da. En serio, es uno de esos conciertos que molan, que siempre suena menos por eso, por el espectáculo que brindan. Y para mí Jorge Berceo siempre ha sido una de las voces, desde que lo escuché la primera vez, fue en plan de... ¡Hostia, puta cómo canta este! Con una voz muy personal, con una calidad impresionante. Y de hecho, para mí la balada de Ante tus ojos, para mí es fuera de serie. Y en algunos vídeos que la he visto, no la he llegado a ver nunca en directo. Y creo que... o sí. No lo sé, no recuerdo ahora mismo haberla visto en directo. Había visto algún vídeo y dije... ¡Hostia, esto mola, cómo lo haría! Ojalá, ojalá caiga, ojalá caiga. Y así, on the fly. ¿Y Leo Jiménez qué voy a decir de Leo Jiménez? Para mí es uno de los estandartes, uno de los cantantes que más me han influido. De estos que en una etapa de tu vida te marcan de por sí. Dices, joder, yo quiero ser como él. Yo quiero ser... Un tío que era fuerza, era un torbellino que ha supuesto muchísimo para la escena del heavy metal. Personalmente me ha gustado más siempre en otras bandas, más que en su etapa en solitario. Cualquiera de sus dos etapas en solitario. Pero hay que reconocer que la calidad sigue estando ahí, que es una bestia. Es la bestia, es Leo la bestia. Y disfrutaré como un enano viéndolo a mí. Pues eso, como os digo, me molaba muchísimo en Saratoga y en Estravaganza. De hecho, yo creo que Saratoga no habría sido lo que fue si no hubiese sido por Leo. En Estravaganza me alegró muchísimo ver que vuelven a la carga este año. De hecho, estoy deseando verlos en el Leyendas. Pero hay que reconocer que el trabajo en solitario, pues... A mí personalmente, a lo mejor, no me termina de conectar conmigo, ¿verdad? Ese tipo de composiciones. Pero sigue siendo de una calidad impresionante. Y vamos, él como cantante y como showman sigue a tope. Es que es una bestia, el cabrón. Ay, me... Personalmente, es que es eso. Para mí Leo es uno de los vocalistas que incluso más que Dickinson, Keith, que Dio, Leo y José Andrea, por ejemplo, pueden ser que sean los dos cantantes que más me han influido. Porque sí, los otros son estrellas que ves allí a la lejanía. Pero a Leo y a José Andrea los has visto ahí, has visto que están cercanos, que no sé, que han sido influenciados también por gente que te ha influido a ti. Y no sé, hay una conexión más cercana, por lo menos desde mi punto de vista, además, pues esos... Los conoces en una época de tu vida que te marca también. No quiero decir que evidentemente a mí, Dio, pues me ha marcado muchísimo. Que me estoy yendo, que eso... ¿A vosotros qué os importa quién me ha marcado a mí, no? El caso es que Leo es la polla y que tenéis que verlo. Y bueno, si queréis que hable de mis mierdas, pues me lo decís. Y ya en otro vídeo hago en plan de quiénes han sido los cantantes que más me han influido. Ya está. Equilibrium es un grupo que está petándolo, está petándolo muchísimo. Vienen de Alemania y hacen un black metal... Es curioso, es muy melódico, muy melódico. Es un grupo que yo considero más de disco que de directo. Cuando los vi la última vez que los vi en el Leyendas, dije, hostia puta, porque es que suenan la hostia. Pero no son de estos de fiesta, de que estés votando, sino que estés disfrutando del sonido que te meten. De esas composiciones, de esas melodías, es que es la polla. Además mueven un montón de gente y creo que ha sido un acierto total y absoluto. Además, otra de esas bandas que a lo mejor podríamos considerar del sello Ginetta, ¿verdad? Que no es una banda que sea lo más grande del mundo. Que sean de primer nivel, que estén ahora mismo en todos los festivales y demás. Pero tampoco... pero son un pelín de bajo, ¿vale? A lo mejor no son, yo qué sé, qué decirte. No son los Guns N' Roses, no son tal. Pero... o no son... Halloween podríamos considerar, ¿no? No... es que no lo sé cómo expresarlo. Pero no es de estas que estén... Más que nada es por la amplitud de público que abarcan, ¿vale? No son de estas que sean para todo el mundo. Pero aún así tienen una calidad brutal. Mueven bastante gente también. Y creo que ha sido un acierto porque... Porque puedes tener una banda de esta calidad a tan cerca de tu casa. Es que es una repollísima. Yo creo que lo... vamos, creo que voy a disfrutar muchísimo. Sobre todo, ya os digo, más que de fiesta o tal, disfrutando del sonido que tiene esta banda. Que igual, como he dicho desde el principio, es una opinión personal. Cada uno, pues, la tiene... Es como su culo, que cada uno tiene uno, ¿no? Pero bueno, que... Que estoy súper contento. Creo que es un cartelazo del copo el que tenemos este año. Y que ya sabéis que ir corriendo. Si no habéis comprado todavía vuestra entrada. Está disponible en etiquetea y en varios puntos de venta. Por 23 euros anticipada y 28 en taquilla, creo que es. Creo que está tirado, que es un precio bastante... Bastante asequible. Además, ya sabéis que los precios en barra del jineta siempre son muy, muy, muy asequibles. Es gente que no va a ganar perras. Que va, pues, a cubrir gastos. Y creo que, vamos, que hay que apoyarlos a saco. Sabéis que además los bocadillos allí son la caña. La bebida está tirada de precios. Siempre van intentando... Sorprendente, pues, si no es con mojitos. Con no sé qué, con no sé cuándo. Aparte hacen eventos, que es la re leche. El año pasado ya tuvimos lo del soft combat. Este año con la temática pirata seguro que nos tienen preparado algo. Vamos, segurísimo, segurísimo. Y seguro que es súper divertido. Si es que esta gente no para. Tienen una almendra. 11 años llevan. Esta es la edición número 11. Y se nota esa experiencia en la organización. Nosotros que tuvimos la oportunidad de verlo desde dentro del año pasado. Desde detrás de Bambalinas. Te das todavía más cuenta de lo que lleva esto cara alante. Y el trabajo y el sacrificio que lleva para sacar adelante un festival como este. Yo creo que es impresionante. Y aparte hay una cosa que dices. Es que a mí los grupos no me gustan. Da igual. Tú acércate. Que es baratico. Que vas a pasar una tarde de fruta madre. Te vas a pasar genial entre colegas. Esa sensación de hermandad la vas a tener ahí. Es un ambiente cojonudísimo. Y vamos, la recomiendo total y absolutamente. El año pasado empezaron muy pronto. Y con un orden de grupos un poco extraño. Diríamos. Porque, pues eso. Por ejemplo, Tierra Santa y Dunedain tocaron muy pronto. Porque tenían otras fechas en el mismo día. No sé cómo lo harán este año. Pero el caso es que el año pasado salió muy, muy, muy bien. Hubo gente en el festival desde primera hora hasta el final. Gente que entraba, gente que salía. Si este estilo de grupo a lo mejor no te gustaba mucho. Pues te salías. Te fumabas un algo o te tomabas algo en la terracita. Que tiene terracita. Que tiene terracita. Que el festival tiene terracita. Y que, no sé. Yo creo que lo hicieron genial. Que creo que van mejorando año a año. Quizá el año pasado a lo mejor hubo gente que echaba de manos bandas de nivel internacional. Este año vuelven bandas internacionales. Y creo que, vamos, que chapo por ellos. Que apoyemos a tope al Jineta. Y que nos vemos allí siempre que vosotros queráis. Por supuesto. Yo os lo recomiendo. Yo os diría ir para allá que no os vais a arrepentir. Si habéis ido más veces ya sabéis cómo es el Jineta. Que no habéis ido nunca. Id. Id y probarlo. Ya veréis cómo os lo pasáis. Además últimamente el sonido está genial. Me encanta el sonido que sacan. Que hubo. Había veces que decían. Madre mía es que esta cebola. Últimamente suena muy bien. Que hay veces que no es cuestión de que suene muy alto. Sino que suene bien. Y se escuche todo bien. Así que. Nada. No voy a daros más la chapa. Solo eso. Recomendaros que os acerquéis. El 29 de septiembre de este año. De 2018. A la Jineta Rock. Equilibrium. Leo Jiménez. Zenobia. Mad Hater. Infamia. Celti Virian. Seven Hell. Snake Eyes. Survael. E In Bane. 10 grupazos. Por solo 23 euros. Que más. ¿Qué más queréis? Encima. Pierdozo. Pez. Precios populares y tal. Y no. No me ha pagado la gente del Jineta. No me dan nada. Yo lo hago porque me gusta el festival. Y porque lo quiero apoyar. Así que. Os animo a que hagáis lo mismo. Nos vemos gente. Muchísimas gracias. Os dejo con la pantalla final. Abajo en la descripción os dejaré. Los enlaces de interés del festival. Y nos vemos siempre que vosotros queráis. Por supuesto. En el próximo vídeo. Directo. Lo que sea. Comentadme. Comentadme. Que os ha parecido a vosotros el cartel. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao, chao.